¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Equasports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, como ven en el título y como ven en la miniatura, ¡Here we go! ¡Se ha acabado la novela! ¡Por fin! ¡Al fin! Señores, esto que ya nos tenía hasta con dolores de cabeza. No sabíamos qué es lo que iba a suceder en el futuro del ecuatoriano. Se iba de Brighton, se iba a Liverpool, se iba al Chelsea. ¿Qué mismo pasa? Tantas cosas que sucedieron, más de dos meses de negociaciones. Hasta creo que el propio Fabrizio Romano ya estaba cansado de actualizar el tema todos los días. Pero al fin se ha definido, al fin se acabó la novela. Señores, confirmado, Moisés Caicedo será nuevo refuerzo del Chelsea. ¡Here we go! Esto fue lo publicado por el periodista Fabrizio Romano, el reconocido periodista en su Twitter. Última hora, Moisés Caicedo al Chelsea. ¡Allá vamos! ¡Here we go! Acuerdo alcanzado y sellado en este momento. La tarifa de transferencia será récord en Gran Bretaña. Tarifa de 115 millones de libras esterlinas, más cláusulas de venta incluida para Brighton. Exámenes médicos reservados. Caicedo firmará hasta junio del 2031 con opción hasta 2032. ¡Vaya contrato largo, ¿no? Moisés Caicedo se asegura un muy buen contrato hasta el 2031 con opción a renovar uno más. 115 millones de libras esterlinas, 146 millones de dólares, superando así la oferta de Liverpool. El Liverpool ofreció 110 millones de libras esterlinas, alrededor de 141 millones de dólares. Pero bueno, Chelsea pudo superar esta oferta. 115 millones es una locura, es una barbaridad. Y se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League. El fichaje más caro en la historia del fútbol ecuatoriano. Y uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol en general. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! De Ecuador para el mundo, Moisés Caicedo. Hoy jugó Liverpool vs Chelsea donde empataron ese compromiso. Y se notaba que el Chelsea necesitaba de urgencia un jugador como Moisés Caicedo. Es por eso tanta la desesperación. Es por eso todo lo que hicieron, cuatro ofertas. Las cuales las cuatro fueron rechazadas. Y la quinta fue la vencida. Es por eso que Mauricio Pochettino presionó tanto. Mauricio Pochettino desde el día uno lo veía en el proyecto. Pochettino presionó, presionó, llamó al propio futbolista. El jugador también presionó para su salida. Incluso rechazando a Liverpool. Que mira que no muchos se dan el lujo de rechazar a Liverpool. Cuando el Liverpool igual estaba dispuesto a todo. Hacer una cifra histórica. Su compra más cara en su historia. El Liverpool fue con todo. Pero Moisés Caicedo le agradeció y le dijo que solo quiere jugar para Chelsea. Quiere cumplir su palabra. Ya que él había acordado todos los términos personales hace más de un mes. Imagínate todo lo que duró este proceso. Pero por fin se acabó. Por fin podemos decir here we go. Por fin podemos asegurar que Moisés Caicedo va a jugar en el Chelsea. Ya los exámenes médicos están reservados. Y solo faltaría la gran presentación. Que seguramente será por todo lo alto. Más caro que Enzo Fernández. El mediocampista que llegará a ser dupla del argentino. Y que esperemos que le vaya de lo mejor. Moisés Caicedo con mayúsculas. Estamos seguros que la va a romper. Que va a llegar a ser titular. Que va a ser figura. Y bueno iremos viendo como va el Chelsea de Moisés Caicedo. Dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. Que el día de hoy al menos yo le vi grandes conclusiones. Se ha confirmado. Trato hecho. Fin de la novela. Here we go. El ecuatoriano llega al cuadro londinense. Su nueva casa. Stanford Bridge. Poco más que comentar y añadir. ¿Crees que es la mejor decisión para el tricolor? No olvides suscribirte. Dejar tu like. Activar la campanita. Y hasta luego.